El indio es un amigo, él en una pelea recibió un disparo y pues se quedó paralítico. Fui desfrutado pues como por un grupo armado de 12 años de edad. Nuestra casa es una casa llena de esperanza y de alegría en medio del dolor. A donde me digan yo voy, lo que haya que hacer lo voy a hacer. No sé cuánto tiempo estás esperando este sueño, pero en tres días el sueño se entrega. Lo bueno es saber que a veces los sueños se hacen realidad. Ver la sonrisa a un niño, ¿qué más pago que eso? Piedra, papel y tijera. Séptima temporada. En exclusiva. Estreno domingo 2. On Direct TV. ¡Gracias!